¿Será que lo encuentro? Hoy la vi Muy casualidad Y la vida al pasar Yo la sonríe Y la quise hablar Me pido que no Y otra vez será Otra vez será Otra vez será Que en amanecer Me quedo nunca más Como olvidar Tu pelo Como olvidar Tu aroma Que navega en mis labios Vaya con amanecer El sabor de tu boca ¡Ay me gusta! Cada pida que pase Los chicos haciendo palmas Tengo un libro de las manos ¡Vaya! 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 Que traerá tu nombre ¡Ay me gusta! Como en amanecer verano ¡Vaya! 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 Vaya!